El dirigente nacionalista y presidente del Partido de la Fuerza Nacional Progresista, el licenciado Pelegrín Castillo, le ha salido al frente a un proyecto internacional que pretende crear una guardia fronteriza entre República Dominicana y Haití bajo la tutela de Canadá. ¿A qué viene este disparate? Los países son soberanos y tienen fuerzas para mantener su soberanía dentro de sus territorios. ¿Por qué tiene que venir una fuerza internacional a hacer una función propia del Estado Nacional? Hay razones para que estas grandes potencias pretendan controlar la frontera dominico-haitiana. Canadá está interesada en los yacimientos auríferos, grandes yacimientos de oro y otros minerales estratégicos en la frontera dominico-haitiana. La Unión Europea, que es otro de los países o conjunto de países que propician una fusión, quiere frenar la migración haitiana hacia Europa. Estados Unidos, paradójicamente en esta ocasión, no está muy interesado en la fusión, porque el presidente Donald Trump sabe que Haití es un proyecto personal de los Clintons y él no quiere nada con los Clintons. Pero la República Dominicana tiene que tener un Estado permanente de alerta, porque este proyecto de la Guardia Fronteriza tendría como objetivo controlar las fuerzas de seguridad de ambos países para que de este modo no se opongan a las acciones posteriores que de manera concreta apunten hacia la fusión de los dos Estados y la creación de los Estados Unidos y la creación de los Estados Unidos y la creación de un solo Estado binacional. Eso es un absurdo jurídico y político. Tenemos que luchar y oponernos a esa situación. Ya Pelegrín Castillo lanzó la voz de alerta. Abramos los ojos y estemos pendientes de los próximos pasos, porque estos poderosos no se detienen fácilmente. Si les han gustado estos comentarios, suscríbase a nuestro canal y trate de difundirlo. Estaremos siempre al servicio de los televidentes que están interesados en la defensa de los intereses nacionales.